La Candela Viva 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 Que se quema Chimichagua La Candela Viva Que se quema el señor Fredel La Candela Viva Cantador de Chimichagua La Candela Viva El dueño de la pastorita La Candela Viva Luego ya que me quema La Candela Viva Que me baile la tambora Con el golpe Chimichagua La Candela Viva Luego ya que me quema La Candela Viva Que se quema con candela La Candela Viva Que me toquen el tambor, la candela viva Con el golpe de chimichagua, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Que me quemo con candela, la candela viva Que le canto allá a Colombia, la candela viva Que se quema con candela, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Que allá viene por la calle en medio, la candela viva Mujeres háganme palmas, la candela viva Pa' poder seguir cantando, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Que se quema con candela, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Que allá viene por la calle en medio, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Juego ya que me quemo, la candela viva Juego ya quele dü November Juego ya quele, la candela viva Juego ya quele, la candela viva Gracias.